No hay una manera correcta de construir una furgoneta. La camioneta que planeé tan cuidadosamente en hojas de cálculo. Me di cuenta de que podía hacer mi trabajo desde cualquier lugar, así que prioricé tener mucha energía solar encima. Hola soy Meg, esta es Dina, esa es Olive, y esta es nuestra van, Goldie, llevamos dos años en la carretera. Ven a recorrerla. Bienvenidos a la cocina. La cocina comienza con un fregadero. Tiene una bomba de agua RV, así que tengo agua corriente tanto caliente como fría. El rociador manual también funciona. Al lado del fregadero está mi estufa, así que aparece esto. Tengo una gama de tres quemadores y también un horno. Este es un horno Furion RV y luego el refrigerador está aquí. En términos de almacenamiento de alimentos y despensa, hay un armario aquí abajo. Está construido sobre el hueco de la rueda, por lo que la estufa se asienta en el hueco de la rueda con todo el espacio de almacenamiento que pueda caber en el armario. Y luego, del mismo modo, el refrigerador también está encima de la rueda. Tengo un horno de propano Pro-PSS. Está montado debajo de la camioneta y el aire entra aquí, por lo que todo sale fuera de la camioneta. El propano también hace funcionar la estufa, el horno y luego el calentador de agua también, esos tres electrodomésticos. El almacenamiento de agua está debajo de la cama en el garaje. Tengo un tanque de agua dulce de 28 galones y también llevo solo una de esas cinco jarras azules de 6 galones para tener agua extra. No tengo ningún tipo de monitor en mi tanque de agua, así que nunca sé si que me voy a quedar sin agua a menos que vaya y regrese y mire el nivel del agua. Una cosa buena sobre el tanque de agua que hice es que tiene un llenado por gravedad para que pueda dejar caer una manguera desde la parte superior y también un gancho para manguera para que pueda tomar la manguera que ya está conectada. Tiene un filtro RV en él y conéctalo a un grifo en alguna parte. Así que puedo llenar de cualquier manera. Y lo que ha sido realmente útil con eso es que cuando no puedo encontrar un grifo para conectar, puedo usar mi jarra azul que tiene solo cinco galones que puedo llevar. Tengo una pequeña bomba de agua manual, así que puedo llenarla y luego bombearla a mi tanque principal para tener agua corriente aquí. En términos de una cocina, pienso en los requisitos funcionales y ese es realmente el tema de toda mi construcción. ¿Qué necesita para funcionar? ¿Cuáles son sus requisitos personales? Y para mí era que quería tener una casa en toda regla en el camino. No quería sentir que estaba acampando y tener que sacar mi jet boil o cocinar afuera o quitar la estufa cuando no la estaba usando. Quería sentirme como si estuviera en casa, en una casa muy, muy pequeña. La camioneta la planeé con tanto cuidado en hojas de cálculo, incluso el plano del piso en el que configuré las celdas de la hoja de cálculo una por una en un mapa de cada centímetro de la camioneta. Y sabía más o menos lo que quería tener en el camino y cuánto espacio ocuparía. Así que medí el espacio que tenía y luego más o menos corté cada pieza para que encajara. Lo que pasa con estas líneas económicas es que tienen forma de submarinos. Son muy, muy redondos y eso es un gran desafío de construcción. Quería que fuera hecho a mano y hermoso para mí. Ahora, una furgoneta profesional, algo que realmente pareciera una casa por dentro no estaba en mi presupuesto y no lo necesitaba. No necesito ese tipo de acabado. Solo así que algo de lo que pudiera estar orgullosa. Entonces, los cajones son realmente geniales porque están hechos a mano solo con madera contrachapada, ya sabes, ensamblados, lo que significa que encajan un poco apretados y se necesita un poco de tirón para abrirlos y cerrarlos. No se abren cuando conduzco y no tengo ningún tipo de cierre o cerradura elegante ni nada. Simplemente se quedan porque hay suficiente fricción porque los construí a mano. No soy carpintero. Así que la forma en que no encajan muy bien es en realidad una gran ventaja de la camioneta. Y entonces en esta área aquí tenemos el refrigerador y luego esto funciona como mi vestidor. Entonces, los cubiertos están solo en este cajón y luego todo lo demás termina siendo ropa. Y aquí abajo se abren las puertas de estos armarios. Encuentro que los paquetes son de gran ayuda para mantener la ropa organizada. Y en la Icanola en el tanque de gasolina está justo aquí. Así que no hay un espacio para las ruedas, pero hay otro bulto realmente grande en la cómoda aquí con el que no tuve que lidiar al hacer ese espacio de almacenamiento abierto para empacar todo. En términos de decoración, cuando vivía en la ciudad y vivía en una casa tenía alrededor de 100 plantas de casa y tuve que reubicarlas todas antes de salir a la carretera, lo cual fue difícil. Pero para mí, tener plantas es realmente parte de hacer que un lugar se sienta acogedor, que se sienta como en casa. Y así, a través de prueba y error, en los últimos años encontré algunas plantas a las que les va muy, muy bien en la camioneta, para mí. Y luego las barras que ves aquí abajo en la ventana es solo una barra de hierro que atornillé en mi encimera y lo hago para poder hacer imanes en la parte inferior de todo y las cosas permanecen en su lugar cuando conduzco. No soy alguien que quiera hacer un montón de sables y asegurar antes de conducir. Así que he tratado de hacer que todo sea lo más seguro posible sin necesidad de atención adicional de mi parte. Entonces, cierro mi refrigerador, cierro la encimera de la estufa y eso es todo lo que realmente tengo que hacer para estar listo para conducir la camioneta, lo cual es muy, muy agradable porque todo lo demás está como imantado y realmente no se mueve mucho. A menos que esté en algún tipo de camino incompleto en el que probablemente no debería estar de todas formas, en cuyo caso las cosas van a volar. Pero eso sería mi culpa. Entonces, en 2019, 2020, me estaba divorciando. Estuve con mi pareja durante 15 años y viví en Boston durante todo ese tiempo. Y entonces mi vida estaba pasando por un cambio muy, muy grande. Y luego llegó la pandemia y había estado trabajando a tiempo completo para una startup de impresión 3D. Había estado en la oficina todos los días. Conseguí ese trabajo en 2017, así que había estado haciendo ese trabajo durante algunos años y en 2020 estaba terminando un divorcio y, de repente, la fuerza laboral comenzó a trabajar desde casa a tiempo completo. Y al hacerlo me di cuenta de que podía hacer mi trabajo de forma remota, no necesitaba estar en una oficina, no necesitaba estar cara a cara con las personas con las que interactuaba. Y eso coincidió con este gran cambio de vida en el que era soltera y no tenía familia ni motivos para quedarme en Boston, aparte de mi trabajo y me di cuenta de que podía hacer mi trabajo desde cualquier lugar. Así que decidí buscar un nuevo lugar para vivir y eso estaba ocurriendo y pasando por mi mente casi al mismo tiempo que conocía mi primer Van Lee Fair, no sabía que la gente vivía en furgonetas hasta aproximadamente marzo de 2020. No sabía que ser nómada era algo que la gente hacía. Simplemente, no era parte de mi experiencia. No estaba al tanto y conocí a mi primer Van Lee Fair y me enamoré absolutamente de la idea de tener una casa que pudieras llevar contigo y que pudiera estar en cualquier lugar. Y la idea de esto es un minimalismo realmente drástico en el que solo tienes lo que puedes llevar. Este es una especie de centro de control de la camioneta que comienza con el solar. Todo está en el sistema Renault G. Arriba tengo 5 paneles de 100 vatios. Tengo 500 vatios de energía solar. Ocupa casi todo el techo y se reducen para cargar baterías de 300 amperios por hora. Son todos de litio. Así que 300 amperios hora de litio. Tengo un montón de energía y esa era una de mis prioridades cuando estaba haciendo mi construcción. No tener que preocuparme por quedarme sin energía mientras trabajaba. Mi trabajo diario es muy importante para mí. Entonces, saber que podría encender la computadora portátil e internet y todo lo demás y lo que sea era un requisito absoluto para mí. Así que prioricé tener mucha energía solar encima. También aquí, este es el control para el calentador de PRO-PSS. Tiene el termostato. Así que solo configuro la temperatura y lo olvido. Hará clic cuando caiga por debajo de esa temperatura. Se apagará cuando alcance la temperatura adecuada. Y hay una estación de carga por aquí. Estos están hechos para barcos. Tienen enchufes USB, enchufes de 12 voltios y luego un puñado de interruptores basculantes de vistas. Y estoy muy orgullosa de eso en mi construcción. Prácticamente todos los dispositivos electrónicos que ves, todo lo que necesita energía lo tengo en un interruptor basculante. Entonces, por ejemplo, el calentador PRO-PSS está justo en un interruptor justo aquí. En las instrucciones de solución de problemas de esta cosa a veces dice que llegue al fusible, tire del fusible para cortar la energía y luego vuelva a colocar el fusible. Y eso puede ser una gran molestia dependiendo de donde haya montado su calentador y donde conecte los fusibles. Pero en mi caso, puedo hacer clic en encender y apagar ese interruptor y hace exactamente lo mismo. El inversor también está por aquí. Solo tengo este par de tomacorrientes de K, así que hay dos. Diseñé la compilación para que se ejecutara tanto en CC como fuera posible. Así que hace enchufo mi Starlink. También tengo una aspiradora Dyson recargable con la que cuento en la furgoneta y que se carga con AC. Y algunas otras cosas como pequeños accesorios y cosas necesarias. Pero en su mayor parte, la furgoneta funciona con DC. Eso incluye mi computadora portátil, que funciona con USB-C, es una MacBook y también puedo conectarla a una toma de 12 voltios. Eso hace que el sistema sea bastante eficiente. Nunca me preocupo por quedarme sin energía. Puede estar nublado durante días y días y eso no es realmente ningún tipo de problema para mí. Los sistemas de la furgoneta se ejecutan debajo de mis gabinetes. Y ahí están los gabinetes que ven y luego la pequeña tabla está un poco empotrada y en ese espacio de aproximadamente 2 pulgadas y media entre los gabinetes en el piso tengo fondos falsos en mis gabinetes y ahí es donde se ejecuta todo el cableado. Es donde se ejecuta el sistema de propano, todas las líneas de agua. Entonces, si tengo algún problema con cualquiera de los sistemas, todo lo que tengo que hacer es descargar las cosas en el gabinete y luego sacar 3 o 4 tornillos y sacar la parte inferior del gabinete. Y eso me da acceso a todos mis cables, toda el agua y todo eso. Y eso ha sido muy útil. Una o dos veces quedé sin energía en mi refrigerador, no estaba segura de lo que estaba pasando y terminó siendo un problema de cable y tuve acceso justo debajo del refrigerador al abrir la parte inferior del armario. Entonces pierdes un poco de espacio. Pero tener ese tipo de acceso fue maravilloso porque no tuve que arrancar todo el tocador para sacar dos cables que estaban, ya sabes, en la pared de la camioneta. Y así me ahorró un montón de tiempo. Y eso, eso ha sido una garantía muy agradable de tener. Saber si tengo una fuga o algo por el estilo, puedo llegar a ella y depurarla con relativa rapidez. Así que este es mi dormitorio. La cama mide aproximadamente 5 pies de borde a borde porque es tan alta que la camioneta comenzó a curvarse una vez que llegamos al colchón. Mido alrededor de 5 pies. Tengo que dormir de forma diagonal. Funciona bien para mí. Esa es una de las cosas realmente agradables de ser pequeño, es que esta camioneta me queda bien, dormir de lado. De lo contrario, tendrías que estar muy bien atado. El colchón es un colchón de espuma. Así que le cogí una sierra y lo corté al tamaño apropiado. Es un poco más ancho que uno individual, pero mucho más corta que cualquier otro tipo de cama para adultos. Y debajo de la cama aquí hay un poco de almacenamiento. Así que este es mi lavabo de ducha. Y luego por un lado tengo mi Starlink, el Cell Booster que no he encendido desde que obtuve mi Starlink. Y luego toda mi ropa sucia la pongo del lado derecho. Completamente debajo de la cama es donde empujo la cama del perro de Dina durante el día, por la noche sale, ocupa todo mi pasillo aquí y ella fue una adición a la camioneta. Después de que terminé mi construcción y ya estaba en camino. La conseguí como un cachorro muy pequeño y fue entrenada en la conjaula en la camioneta. Puse una puerta para bebés debajo de la cama para bloquearla en esta área de garaje. Y entonces pude, ya sabes, entrenarla para jaulas y casas en la camioneta, confinarla cuando necesito ir a una tienda de comestibles o algo así. Ella es demasiado grande para eso ahora, pero funciona muy, muy bien para un perro pequeño y sabía cuando estaba haciendo mi construcción que quería tener un perro, así que diseñé ese espacio con ella en mente. Detrás de mí hay una enorme unidad de aire acondicionado. Esto vino con la furgoneta, estaba todo conectado. Solo funciona cuando el motor está en marcha porque comparte líneas de freón con, ya sabes, el aire acondicionado en la parte delantera de la furgoneta, por lo que puede ser útil cuando la furgoneta se calienta mucho en el verano y estoy conduciendo a algún lado. Puede enfriar las cosas con bastante rapidez, pero no es algo que pueda ejecutar independientemente de tener el motor encendido. Y entonces, mis planes son algún día para eliminar esta unidad por completo para tener un poco más de espacio para la cabeza en mi habitación y pueda sentarme y leer un poco más cómoda. Una mejora en el dormitorio que ya hice es agregar una luz de lectura aquí. Tiene diferentes colores de luz y está en un interruptor de atenuación realmente excelente. Las luces de mi casa están encendidas en un interruptor que está más cerca de la puerta, por lo que no puedo encenderlas y apagarlas desde la cama. Y así, la luz de lectura llegó más tarde una vez que me di cuenta de que no quería tener que leer con una linterna todas las noches y pude agregarla muy fácilmente porque cuando diseñé mi sistema eléctrico, dejé fusibles vacíos en todas partes. Así que podría, ya sabes, agregar algunos cables y agregar luces o, ya sabes, otros componentes electrónicos a medida que pensaba en ellos porque sabía cuando estaba haciendo mi construcción y aún no había vivido en la camioneta que no iba a poder pensar en absolutamente todo. Y esa luz es uno de los ejemplos de algo en lo que no pensé pero fue una mejora más adelante. Nos mudamos al otro lado del país, de regreso a la casa de mi infancia en Colorado y en octubre llegamos. Empecé a buscar furgonetas inmediatamente, sé que terminé mi viaje por carretera en Colorado un sábado y luego conduje 5 horas hasta Denver para ver mi primera camioneta al día siguiente. Me tomó alrededor de 6 semanas encontrar esta camioneta y tenía algunos requisitos sueltos en mente para esta camioneta. Sabía que estaría trabajando de forma remota a tiempo completo y que no quería sentir que estaba acampando. No quería sentir que me estaba quedando sin nada. Tenía muchas ganas de tomar todo lo que amo de las casas y de tener una casa y simplemente minimizarlo. Entonces es por eso que tengo el horno y el agua corriente en el fregadero en el agua caliente y esas comodidades que tengo son porque solo estaba tratando de crear un hogar, pero uno muy pequeño. Entonces, cuando estaba buscando mis equipos, buscaba algo que estuviera dentro de mi presupuesto. No quería tener que pagar mucho por esto porque mi plan era vivir en la carretera durante un año, encontrar un lugar para vivir y luego asentarme. Y no quería invertir mucho dinero en un equipo elegante. Para este experimento de tan poco tiempo. Quería algo que fuera lo suficientemente bajo en kilometraje que pudiera confiar en él. No soy mecánica, por lo que no tengo el conocimiento necesario para arreglar cosas que podrían surgir con un equipo más antiguo. ¿Pude conseguirlo? Absolutamente. Y ahora que he construido esta furgoneta desde cero, sé que podría aprender absolutamente a hacer trabajos mecánicos en la furgoneta. Simplemente no estoy interesada en eso. Y luego también quería algo que fuera de un año más moderno. Es del 2007, no es moderna, pero ya sabes, podemos enchufar cosas, podemos leer códigos, puedo llevar esta iconoline a prácticamente cualquier mecánico y la han visto, saben cómo trabajar en ella. No va a ser una larga espera para conseguir piezas. Y entonces es una furgoneta muy útil. Esta, esta idea de los requisitos funcionales y saber lo que necesita para funcionar, lo que necesita para que un sistema haga su trabajo fue realmente importante y así es como llegué a la furgoneta en la que estamos ahora. Está bien. Así que esto se está convirtiendo en mi tipo de espacio vital y mi espacio de trabajo. El escritorio está guardado aquí junto con mi reflectix. Lo siento si eso es muy fuerte. Tengo una mesa tipo laguna y la montura está justo aquí en el escalón. Tan agradable y fuera del camino. Aquí hay una segunda montura que puedo configurar para tener un escritorio de pie adentro. Rara vez hago eso, pero es bueno tener la opción en la montura. No ocupa espacio. Y entonces esta es mi mesa. Son solo unas pocas piezas de capas que plastifiqué juntas y pinté y luego supe que sería realmente golpeada estando en la camioneta. Así que me adelanté a los golpes llevándole una lijadora y haciendo que pareciera golpeado por sí sola. Así es como se ve mi espacio de trabajo. También funciona muy bien para el entretenimiento. Puedo sentar a alguien en la silla giratoria aquí. Normalmente me siento en un banco pequeño. Una tercera persona puede estar aquí, pero en esta camioneta pueden caber cómodamente hasta seis personas para pasar el rato porque no tengo gabinetes superiores. Y entonces, lo primero que mucha gente nota sobre la camioneta es que, a pesar de que es bastante baja por dentro, mide tal vez cinco pies y cinco. Todavía se siente muy abierto, muy, muy aireado. Por ejemplo, puedes meter a mucha gente aquí y es porque no pierdo espacio arriba para los gabinetes. Es solo toda la decoración. Y luego, arriba de mi cabina, todo esto es almacenamiento. Son muchos libros. Y también tengo una manta aislante. Está como encima de una cortina de baño. Entonces, por la noche, para privacidad, para aislamiento, simplemente dejo caer esa cortina de la ducha. Funciona muy bien. Está bien. Este es el espacio habitable sin la mesa. Y esta área tiene algunas de mis partes favoritas de mi construcción. Tengo un inodoro de la naturaleza. Está en esta caja al frente y al centro aquí y el frente de los armarios es solo un marco en inglete. Y luego encontré un papel tapiz tonto que me hizo feliz y empapelé el panel y luego le puse un marco. Así que nada de pintura. Eventualmente me gustaría conseguir amigos artistas para hacer arte enmarcado. Pero por ahora es el papel tapiz. Y en lugar de poner algo en un tobogán, es solo abrir el frente, abrir la parte posterior y eso me da acceso al baño, lo cual es muy, muy conveniente. Y luego esta caja aquí es mi parte favorita de la construcción. Así que aquí es donde me siento cuando trabajo y puedo apoyarme en esta extensión de mostrador aquí o también puedo colocarla. Solo uso una cadena y la conecto aquí. Así que nada demasiado elegante y mira ahí es donde está mi calentador de agua. Tengo más fusibles y puertos de carga aquí. Alarma de humo y co2. Súper importante, pero la caja en sí tiene algunas funciones diferentes. Es donde guardo todos mis cables y dispositivos electrónicos. Súper fácil acceso, pero lo que es aún mejor y es que esta es mi caja de arena, por lo que esta parte se levanta aquí y eso nos da acceso a una caja de arena. Y la mejor parte de la caja de arena y la gente me pregunta esto todo el tiempo es ¿Puedes, puedes oler un desastre? La apertura está en esta esquina, así que está lo más cerca posible de las puertas. Para entrar y salir de la caja de arena, tiene que bajar el escalón antes de poder volver a la casa. Así que nunca hay arena en la casa. Es agradable y privado para el gato. El perro no puede meterse en él y todo lo que tengo que hacer es barrer el escalón después de que ella lo use. Y con la configuración en la que está colocado con ese material electrónico aquí, nunca noto ni huelo la caja de arena, lo que es realmente, realmente conveniente para vivir con un gato en un espacio tan pequeño. Este es el garaje debajo de mi cama. No es tan profundo como algunos de los lados te harían creer porque tengo ese recuadro donde están todas las cosas del perro. Comencé con cuatro contenedores como este en la parte de atrás y poco a poco he minimizado y minimizado para ganar un poco más de espacio atrás. Trato de viajar con comida extra para perros, comida extra para gatos, arena extra. Algunas de esas cosas pueden ser un poco difíciles de encontrar en el camino. Cuando estoy en un lugar muy, muy remoto, puedo comer todo lo que pueda, ya sabes, encontrar algo en una tienda de comestibles, pero encontrar específicamente la arena que el gato quiere y acepta puede ser realmente difícil. Así que trato de tener mucho extra de eso. Y luego de este lado para equilibrar el peso del tanque de agua es donde tengo el inversor. Esos 300 amperios hora de iones de litio. El controlador de carga solar también está aquí. Y todo lo eléctrico de un lado, todo el agua y las cañerías del otro lado solo para mantenerlos separados. Manténlo simple. Estaba teniendo una conversación recientemente con una mujer, ya sabes, la encontré en Instagram construyendo este tipo de furgoneta y ella tenía un montón de preguntas sobre la construcción y lo mejor que pude decirle es lo mejor que puedo decirle a cualquiera que está haciendo esto, que tal vez no tenga la experiencia para sentirse seguro al respecto es que no hay una manera correcta. No hay una manera correcta de construir una van. Lo he hecho a mi manera. Es realmente adecuado para mí porque pensé en cuáles eran mis necesidades y cómo satisfacer esas necesidades. Pero creo que vemos muchas construcciones realmente hermosas. Ahora tenemos, ya sabes, constructores profesionales, ya sabes, empresas e incluso personas que son aficionados para construir estas hermosas camionetas y esa es una forma de hacerlo y es hermosa. Me encanta desplazarme por redes sociales y ver lo que hace la gente, pero no hay una manera correcta y ya sabes, mi camioneta tiene algunos lugares irregulares. Puedes ver el mazo de cables y el metal a mi lado y otras cosas. No hay carpintería allí, pero no hay una manera correcta de hacer una camioneta. Lo cual es un consejo que desearía que alguien me hubiera dado para haber pasado mucho menos tiempo tratando de averiguar cómo hacer que se pareciera a todo lo que vi en internet. Bueno, gracias a todos por mirar. Si quieres chatear o seguirme, puedes encontrarme en Instagram. Mi usuario es MyMeg, M-I-M-E-G.